¿Qué es la Isla de los Pájaros? La verdad que está espectacular Está lindo, alto río que va a ser Vamos a ver Ahora Sí, hay 100 kilómetros Pensé que iba a estar frío La verdad que está No, yo también empecé Me viene preparado como para frío, frío Pero bueno, la noche por ahí que sí refleja Sí, seguro que va a reflejar ¿Acá dónde estamos entonces? Dile a los Pájaros Dile a los Pájaros ¿Punta? Vale Bueno, llegamos a las 19 horas aproximadamente Nos encontramos con que el clima estaba muy agradable No había viento, el mar estaba planchado La verdad que estaba ideal Para realizar algún tipo de pesca variada Así que empezamos a armar los equipos Pero no sin antes apreciar Lo que vemos acá en pantalla Esto es lo que llamamos Isla de los Pájaros Es una isla Que se encuentra a pocos metros de la costa La misma alberga de diferentes especies de ave marinas Como flamencos Cormoranes Gaviota cocinera Viguaes Ostreros Gaviotines Garzas blancas Pingunas magallanes Entre otras Los lobos Marinos Espero que no nos compliquen la pesca Increíble lugar Bueno, el lobo marino Es habitual verlo cerca de la costa Cuando hay pescadores o gente Porque son animales muy curiosos Puede que se acerquen a ver Qué está pasando También cómo se pueden acercar a robarte lo que pescaste Eso pasa muchas veces Cuando hay lobos hay que recoger rápido la línea Bueno, como les comentaba en el principio del video Este lugar se encuentra a 70 kilómetros de la ciudad de Puerto Madryn Es ruta asfaltada Hasta llegar a lo que sería el Istmo a Meguino Donde van a retomar un par de kilómetros por ruta de Ripio La cual se encontró en perfectas condiciones Se ve que recientemente había pasado una máquina de vialidad Lo que me comentan que hacen con frecuencia Ya que ahí cerca tienen un paraje La verdad es que Menos de un kilómetro de Ripio En muy buen estado Bueno, así fue transcurriendo el tiempo Estuvimos esperando que baje el sol Y que la poca gente que había en el lugar Termine de disfrutar del agua Bueno Medio temprano para pescar Porque todavía hay gente en el agua Vamos a intentar sacar algún gallo Un lugar espectacular Un tagaleso El perro con la isla de fondo, mirá Ah, mirá Llevan pasando Toma, toma El perro con la isla de fondo, mirá Jejeje La paz y tranquilidad Increíble Increíble Paz, tranquilidad Esperemos que caiga la noche nomás Y empecemos a pescar Bueno, fuera de lo que son las imágenes que están viendo La recomendación que les voy a hacer es Circular con mucha precaución en la ruta Sobre todo llegando a la parte del peaje O del Istmo Se encuentra plagada de guanacos Los guanacos, la verdad que con los incendios que tuvimos en la zona Arriman mucho a la banquina Ya que ahí es donde se hacen los pozones Y se acumula el agua Lo que genera que el pasto reverdeció muy rápido Y bueno, se arriman a comer y a tomar agua La verdad que están muy cerca, a un metro del camino Y hay que circular con mucha precaución De por sí, el guanaco es un animal asustadizo Pero cuando vean un guanaco cerca de la ruta Disminuyan la velocidad Y no le toquen bocina fuerte Porque puede terminar cruzándose por frente del vehículo Y ocasionar un accidente La verdad es que la fauna en el lugar abunda Y es muy linda Pero hay que tener precaución con este tipo de animales Bueno, al caer la noche Los que conocen ya sabrán de esto Pero bueno, para los que no conocen El lugar está muy cercano La zona de camping que hay en la hilera de tamariscos Al mar Así que estos animalitos Salen a recolectar su comida cuando baja el sol Por ahí se ven algunos envases de comida O se arriman porque tienen un gran olfato Según me dijeron mis compañeros Si dejas algo en el piso Que no te sorprenda que desaparezca Ahí anda, mira Sin miedo al éxito Ya somos amigos No tengo nada para darle a comer No tengo nada para darle a comer Trabajo mío Hola loquito ¿Qué buscas? ¿Comida? ¿Qué buscas? Que genial Anda buscando comida al lado del mar Bueno, no tuvimos ni un pique No pescamos nada Pero bueno, estas imágenes compensan el gran día que pasamos Gracias por ver el video y suscríbanse Viene Beto, viene uno grande eh Viene, uno grande Viene el grande, viene el grande Me diste el plomazo en la pata Para, para, para Para, para Ah, boludo Bueno, creo que tenemos un pique El segundo El primero Buena La mía Mi línea La mía La mía La mía La mía ¿Estará grabando? Ojalá que esté grabando Hermoso gallo Tres kilos seguro ¿Estará grabando? A ver Está grabando El primero Primero Primer tiro Hermoso está Hasta quiero pesarlo Pero tocó el agua Y cojo Están felicia Para la empanada Para la empanada de Nachito ¿Quieren? Milanesa A ver si salgo ahí en el video ¿Te fijaste filmando? Está filmando ¿No? Está filmando ¿No? Está filmando ¿No? El primero ¿Estás en el balde? Hermoso pique Terrible noche Playa Garipe ¡Sí! 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 Me voy a armar otra linea porque la que me tiraba no parece No le diría a tirarle al peque pero parece que no voy a poder pescar peque raide Bueno, vamos a seguir El primero Gallardo, más de 3 kilos, seguro ahora lo peso 2 kilos 215 2 kilos 215